Hola chicos, bienvenidos a que monitos review, en esta ocasión vamos a revisar la figura de Tanjiro Kamado de la línea S-Tree Wars de Tamashin Nations y Bandai inspirado en Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como podemos apreciar en la parte frontal tenemos una ventana lo suficientemente grande que nos permite ver a nuestra figura y los accesorios que la acompañan. Si ponemos atención en la misma ventana tiene grabado en letras en japonés nuestro personaje que en este caso sería Tanjiro Kamado. En la parte superior nos dice que sería parte de Bandai Nanko, tenemos también una ilustración de nuestra figura en la parte frontal, podemos ver un poco más abajo que sería parte de la línea S-Tree Wars. Tenemos también la insignia de Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba y también podemos ver el holograma de Tamashin Nations Quality. Podemos apreciar que pertenece a Tamashin Nations y Bandai. Por un lateral podemos ver la ilustración de nuestra figura a cuerpo completo, dice S-Tree Wars un poco más abajo Tanjiro Kamado. En la parte trasera nos encontraríamos con nuestra figura en diferentes poses, podemos ver algunos de los accesorios que la acompañan. También podemos apreciar precauciones de seguridad, información adicional, nos dice que se recomienda para mayores de 15 años y que no se deje a menores de 3. También podemos apreciar que pertenece a Bandai Spirits y tenemos el código de barras. Por el último costado nos encontraríamos con la continuación de la ventana frontal, vemos en la parte superior S-Tree Wars. También podemos leer Tanjiro Kamado y tenemos una ilustración en un fondo verde que luce bastante bien. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a nuestro empaque, que les parece si pasamos con el interior del mismo. Bueno chicos, en cuanto al interior de nuestro empaque nos encontraríamos con un blister transparente, el cual va a proteger a nuestra figura y los accesorios que la acompañan. Únicamente tenemos un blister. En cuanto a lo que serían sus instrucciones, ya sabemos que vienen en las pestañas de los empaques. Aquí podemos ver indicaciones para colocarle los accesorios, también podemos apreciar un poco de información sobre las espadas y como guardarlas en la funda de la misma katana. Mientras que del lado contrario tendríamos el resto de las indicaciones. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto al interior de nuestro empaque, que les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura. Bueno chicos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura nos encontraríamos primero con los intercambios de manos. Podemos ver el primer par de manos con los dedos extendidos pero separados en una posición un tanto relajada. Luce bastante bien, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado, me gusta mucho como luce. Continuaríamos con un par de manos con los dedos extendidos, pero en este caso podemos apreciar que tienen una flexión un tanto marcada, como si estuviera en un movimiento de agarre. Luce bastante bien, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. También nos encontraríamos con un par de puños, los cuales tienen una pequeña apertura para poder colocar los accesorios de nuestra figura. Lucen bastante bien, tienen un muy buen detalle, tienen un muy buen moldeado. Continuaríamos con los intercambios de rostro. En este caso podemos ver un rostro de felicidad que luce bastante bien, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Podemos ver todo lo que sería el esculpido en el rostro, la aplicación de pintura. En este caso vemos incluso sus clásicos pendientes. Continuaríamos con un rostro de acción, aquí podemos ver que tiene la boca totalmente abierta, vemos un trabajo de esculpido bastante atractivo. En este caso incluso los pendientes están en una posición distinta, como si estuviera en movimiento. También tenemos un rostro de tensión donde podemos apreciar, tiene los dientes apretados, tenemos algunas líneas de expresión. Podemos ver también los pendientes hacia el costado y en este caso su marca está un tanto encendida. Continuaríamos con las armas de nuestra figura, en este caso tenemos la espada Nichirin de el mismo Tanjiro, luce bastante bien con esta hoja negra, se ve bastante atractiva. Vemos la empuñadura que está perfectamente bien esculpida, con una base un tanto simple. También tenemos la espada Nichirin de Jojuro Rengoku, luce bastante bien, tiene un muy buen detalle. Vemos la hoja la cual luce bastante atractiva, tiene una pequeña inscripción y podemos ver la base de la misma que tiene un poco de moldeado, se ve bastante llamativa. Continuaríamos con la empuñadura que se ve bastante bien. También tendríamos la funda para la misma espada que está perfectamente bien esculpida, tiene un muy buen detalle. Podemos ver un pequeño color blanco que sería el agarre a la cintura. Y tenemos un poco de gris metálico en la parte superior e inferior. En este caso también tenemos las empuñadoras de las espadas para poderlas colocar en la parte interior de esta manera. Quedarían de esta forma para simular que están guardadas. Tenemos esta y también podemos colocar la del mismo Kyojuro, solo hay que encontrar el sentido. Vemos que entran bastante fácil. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a los accesorios de nuestra figura. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra figura como tal? Bueno chicos, en cuanto a nuestra figura de Tanjiro, lo primero que podemos apreciar es que tiene un excelente centro de equilibrio, ya que prácticamente está posado como venía dentro del interior del empaque y no pierde para nada su estabilidad. Se mantiene bastante firme. Eso sí, para poses más dinámicas o comprometidas, necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a mantener la pose en la que necesitemos a nuestro personaje. Si acercamos a nuestra figura de Tanjiro, podemos ver todo el nivel de detalle, comenzando con el moldeado y esculpido del rostro y la cabellera, que lucen bastante bien. En este caso podemos ver un rostro con una expresión un tanto seria, luce bastante atractivo, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Podemos ver la aplicación de pintura que luce mucho a la vista. Mientras que la cabellera tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido, podemos ver cada uno de los mechones perfectamente bien definidos. Tenemos esa combinación de colores que luce mucho a la vista. En el caso de la paleta de colores de nuestra figura, podemos ver su casaca exterior, la cual viene en una combinación entre verde y negro, que luce bastante bien con ese diseño a cuadros, mientras que el uniforme de cazador luce bastante bien con ese tono marrón. Podemos ver algunos detalles en blanco que están perfectamente bien esculpidos. También tenemos algunos pequeños toques en gris metálico, que luce mucho a la vista, le da un muy buen contraste. En el caso del moldeo y esculpido de nuestra figura, nos encontraremos con un muy buen diseño para su casaca. Vemos que está perfectamente bien seccionada para darle mayor movilidad, aunque debido a cómo está construida realmente no se aprecia demasiado el diseño separado. Mientras que el ropaje interior vemos que tiene un diseño un tanto bombacho en las piernas, podemos ver en la parte superior que tiene un poco de detalle de botones, tiene algunas arrugas y ondulaciones bastante naturales del tipo de prenda que usa. Mientras que en el cinturón tendríamos un poco de moldeo, tiene un poco de esculpido, luce bastante bien, tiene un muy buen detalle. También podemos ver que tiene en la parte inferior de las pantorrillas unos ligeros amarrés para darle mayor detalle a nuestra figura, luce mucho a la vista. Mientras que el calzado tiene ese clásico diseño de sandalias, luce bastante bien, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen diseño. Podemos apreciar que está perfectamente bien esculpido y tiene un poco de relieve. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto al diseño de nuestra figura de Tanjiro. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones? Su cabeza puede rotar hacia los laterales, pero no gira 360 grados. Esto debido a que está construido en la parte interior con un doble volume. Aún así tenemos un movimiento bastante natural. Puede ir hacia los laterales, hacia arriba, hacia abajo y ligeramente hacia el costado de esta manera. Mientras que el cuello ya sabemos que tiene articulación independiente para darle mayor posibilidad a nuestra figura de esta forma. En el caso de los brazos, estos pueden girar 360 grados sin ningún inconveniente. Esto sería exactamente igual en ambos brazos. También encontraríamos una articulación de mariposa bastante extensa para darle mayor movimiento a nuestra figura. Y si así lo necesitamos, tenemos un movimiento de cruz bastante amplio. En el caso de cada uno de los brazos, vemos que tiene un corte justo donde termina el detalle del hombro. Nos va a permitir girar 360 grados de esta forma. Aquí podemos apreciar el movimiento. También tiene suelta la parte del ropaje para darle un poco más de diseño a la hora de exhibirlo. En el caso del codo, vemos que contaría con doble punto de articulación. Tiene una muy buena flexión. Y podemos apreciar también tiene un corte en la parte del codo. Esto para darle mayor movimiento. Puede obstruirse un poco debido al diseño del ropaje, pero tiene este corte adicional. Mientras que también tenemos un movimiento extra en la parte exterior del ropaje. Y tenemos también un movimiento adicional en la parte de la manga. La muñeca puede girar 360 grados, puede moverse hacia los costados y de igual forma hacia arriba y hacia abajo. De el lado contrario sería prácticamente lo mismo. Tenemos un corte justo donde termina el detalle del hombro. Gira 360 grados sin ningún inconveniente. Vemos que contaría con doble punto de articulación para el codo. Tiene una muy buena flexión. También tiene un ligero movimiento en la parte del ropaje exterior. Tenemos también el detalle del movimiento del codo. No puede girar 360 grados, esto debido al detalle del ropaje. Y también tenemos el movimiento en la parte exterior del ropaje, justo en el antebrazo. Mientras que la manga también puede moverse en la parte interna. Gira 360 grados. La muñeca puede girar 360 grados. Puede moverse hacia los laterales y de igual forma hacia arriba y hacia abajo. En el caso de la casaca vemos que tiene una articulación independiente. En la parte inferior vemos que está perfectamente bien seccionada para darle mayor movilidad a nuestra figura. En este caso esta figura tiene un movimiento hacia la parte superior para poder dislocarse. Y nos va a dar un movimiento mucho más amplio para poderlo exhibir. Vemos que puede ir hacia atrás, hacia el frente y también hacia los costados. Tenemos el movimiento también una vez que está unido. Pero definitivamente nos va a dar mucho mayor rango a la hora de deslocar este movimiento de esta forma. También podemos apreciar que la cintura tiene un movimiento hacia los laterales. No gira 360 grados pero es bastante natural. Puede inclinarse hacia el frente, moverse hacia los costados y eso sería todo. Tenemos un muy buen rango de movimiento. En el caso de la apertura del compás esta es bastante amplia. Aquí podemos ver que es prácticamente perfecta. También podemos ver que el rango de patada llegaría fácilmente hasta la media. Y hacia la parte trasera tenemos un movimiento bastante natural. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. Puede ir hasta la parte media sin ningún inconveniente. Y hacia la parte trasera tenemos un movimiento bastante natural. En el caso de los muslos estos pueden girar 360 grados. No tienen ningún inconveniente. El movimiento es bastante limpio. Vemos que la rodilla tiene doble punto de articulación. Tiene una muy buena flexión y sería exactamente igual del lado contrario. Lo contrario con doble punto de articulación tiene una muy buena flexión. En este caso podemos apreciar que la pantorrilla tiene un movimiento adicional. Aquí podemos apreciarlo para darle mayor posibilidad a nuestra figura. Sería exactamente igual en ambas piernas. Tiene este movimiento justo en la parte blanca de la pierna. En el caso de los pies vemos que estos pueden girar 360 grados. Pueden ir hacia abajo, hacia arriba, ligeramente hacia los laterales y articular en la punta. Sería exactamente igual de el lado contrario. Puede girar 360 grados, ir hacia arriba, hacia abajo, ligeramente hacia los laterales y articular en la punta. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a nuestra figura de Tanjiro Kamado. ¿Qué les parece si le colocamos sus accesorios? Vamos a dejarla por aquí. Que no pierda el equilibrio para nada. Para realizar el intercambio de rostro amigos es bastante sencillo. En este caso vamos a retirar la cabellera frontal de esta forma y también vamos a retirar el rostro de esta manera. Aquí podemos ver como viene en un doble bollón que era lo que les contaba hace unos momentos. Por eso no nos permite girar 360 grados como en otras figuras. Para colocarle el intercambio de rostro es bastante sencillo. Únicamente vamos a presionar como siempre de esta forma y después volvemos a colocar la cabellera frontal de esta manera. Luce bastante bien. En el caso de realizar el intercambio de manos es muy sencillo. Vamos a retirar de esta forma. Colocamos la mano de esta manera lo más recto posible y repetimos del lado contrario. Retiramos lo más cerca posible del punto de unión. Colocamos de esta forma y sería todo. Si quisiéramos colocar el detalle de la funda de la espada es bastante sencillo. Únicamente vamos a ponerlo de esta manera. Presionamos y sería todo. Vemos que está perfectamente bien detallada como si fuera parte del mismo cinturón. Si quisiéramos también podemos colocar el detalle de la katana de esta forma como si estuviera guardada. Únicamente hay que encontrar el sentido para poderla colocar de esta forma. Presionamos y sería todo. Vemos que luce bastante bien. Le da un muy buen aspecto a nuestra figura. También podemos retirar el detalle de la empuñadura para poder simular que ya la está sujetando. Y ponemos la espada de Tanjiro de esta forma. Aquí podemos ver que luce bastante bien. Le da un muy buen aspecto. Si quisiéramos también podemos colocarle la espada de Kyojuro de esta forma para que porte ambas espadas. Vemos que incluso con sus accesorios nuestra figura no pierde para nada la estabilidad. Tiene un muy buen centro de equilibrio. Esto sería prácticamente todo amigos en cuanto a nuestra figura de Tanjiro Kamado. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones amigos? Bueno chicos vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Tanjiro Kamado de la línea S-Figures de Tamachinations y Bandai. Que estaría inspirado en Demon Slayer o Kimetsu no ya iba. Comenzando con el diseño de nuestra figura podemos ver la paleta de colores. Donde encontraremos una casaca en la parte superior en una combinación entre negro y verde. Con un diseño a cuadros luce bastante llamativo. Mientras que en la parte interior tendríamos un color marrón. Que sería el clásico detalle para la vestimenta del escuadrón cazademonios. Podemos ver algunos detalles en blanco, algunos toques en gris metálico que estarían presentes en la parte superior. Y en los amarres que tiene en las pantorrillas. Y en el caso del calzado tenemos una combinación entre marrón también rojizo y un poco de gris para las suelas. Luce bastante bien. Podemos ver el moldeado y esculpido de nuestra figura. Donde encontraremos diferentes secciones en la parte de la casaca. Para darle mayor movilidad y un poco más de dinamismo a la hora de exhibir a nuestra figura. Mientras que en el ropaje interior tenemos algunos detalles por un pecho. Sobre todo en las piernas. Podemos ver algo de diseño en la parte de las pantorrillas. También en el cinturón. Y podemos apreciar algo de esculpido tanto en el cuello como en las mangas. Luce bastante bien. Tiene un diseño bastante atractivo. En el caso de todo el ropaje nos encontraremos con algunas arrugas y ondulaciones muy naturales del tipo de prenda que usa. Podemos ver el moldeado y esculpido de el rostro y la caballera de nuestra figura. Donde nos encontraríamos un diseño muy atractivo a la vista para cada uno de los rostros. Está perfectamente bien esculpido. Tiene un muy buen detalle. Tiene un muy buen moldeado. También tenemos una muy buena aplicación de pintura. En el caso de la cabellera cada uno de los mechones está perfectamente seccionado. Luce bastante bien. Tiene un muy buen detalle. Podemos ver el diseño de los surcos en cada uno de los mechones. Está muy bien detallado en ese aspecto. Y también podemos ver la aplicación de pintura que luce muy atractiva a la vista. En el caso de las articulaciones de nuestra figura podemos ver que tiene un excelente rango de movimiento. Nos va a permitir poses bastante dinámicas, bastante épicas. Va a lucir mucho a la vista. Sobre todo si la acompañamos de su hermana. En este caso podemos ver que las articulaciones también pueden quedar un tanto expuestas si no las acomodamos bien. Pero aún así creo que los pros son mucho mayores que los contras. Ya que nos va a permitir poses bastante atractivas. Pasando a los accesorios de nuestra figura tendríamos intercambios de rostro. Tenemos intercambios de manos. También tenemos dos katanas. Tenemos su espada Nichirin y también tenemos la de Kyojiro Rengoku. Tenemos la funda para la misma y podemos ver las empuñadoras de ambas espadas. Para poder simular que están guardadas. A esta figura de Tanjiro le puedo dar un 10 porque tiene un muy buen diseño y tiene un muy buen detalle. Los accesorios creo que complementan perfectamente bien a esta figura. Y podemos apreciar que si bien las articulaciones llegan a ser un tanto molestas y no las acomodamos bien. A la hora de exhibirla de forma adecuada creo que nos va a lucir mucho esta figura. Bueno chicos hasta aquí mi video. Ya no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Kamanitos en Facebook. Y si quieren apoyar un poco más al canal. Recuerden que ya tenemos activos los miembros de él mismo para poder darle un poco más de impulso a nuestro proyecto. Bueno chicos hasta aquí mi video. Vamos a dejarlos con una pequeña galería de esta figura de Tanjiro Kamado. Hasta la próxima chicos. Bye. ¡Suscríbete al canal!